El pasado 13 de diciembre, en su casa, mediante un supuesto allanamiento, fue muerto Daniel Antonio Rodríguez Céspedes. ¿En dónde? En la comunidad de Cuba. Sin embargo, hasta el día de hoy la Fiscalía de Santiago y la Procuraduría General de la República han presentado los autores de esa muerte. Estamos emplazando al Ministerio Público y, sobre todo, pidiéndole a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán, a que proceda a interpelar al fiscal de Santiago para que presente el informe de qué fue lo que pasó en la casa de Daniel, el cual fue acribillado a balazos en presencia de un fiscal. Mi hermano Daniel Antonio Rodríguez, el vocero de la policía, posterior a la rueda de prensa, utilizó un apodo, alias El Químico. Mi hermano nunca, ni sus familiares, ni sus vecinos, ni sus niñes, ni sus sufridores, ni sus clientes, ni hacen puestas de apodo El Químico. Nunca. Gracias. Gracias. Gracias.